César Huerta es baja de último momento contra Pachuca. Los Pumas del UNAM revelaron el motivo de la ausencia del delantero mexicano César Huerta para el juego de la jornada 4 de la Liga MX en el torneo Apertura 2022 ante los Tuzos de Pachuca. Luego de iniciar las acciones del partido que cierra la actividad correspondiente a la jornada 4 de la Liga MX en el torneo Apertura 2022, los Pumas anunciaron la baja de último minuto del delantero César Huerta ante los Tuzos de Pachuca. En sus redes oficiales, el conjunto universitario que dirige el entrenador argentino Andrés Lillini compartió en el reporte médico donde informaron que el ofensivo mexicano sufrió una rinofaguitis. Reporte médico. César Huerta presenta enfermedad respiratoria de vidas superiores, dice el reporte médico. Con ello, el delantero César Huerta se pierde el tercer partido en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con los Pumas, luego de sumar sus primeros minutos con el conjunto en la jornada 3, y estará en duda para la jornada 4 ante Mazatlán.